Es el primer candidato, es el Kirchner que va a estar en la lista de Unión por la Patria y el símbolo del kirchnerismo en esa lista. Tiene a otros candidatos, es lo cierto que más allá de Máximo, para Cristina todos los candidatos, todos son los pertenecientes al núcleo del kirchnerismo y solo hay dos que le pertenecen a Alberto Fernández. Bien, vemos otra encuesta que tiene que ver con lo que sucede o lo que puede llegar a suceder en la provincia de Buenos Aires. 36-4, Axel Kicillof, 21-1, Diego Santilli, 18, Néstor Grindetti, 10, Fernando Burlando, 5-7, candidato libertario, 5-5, blanco y 10, indeciso. O sea, casi el 17%, 16%, 5-5 y 10-5, el 16% o blanco o indeciso. ¿Por qué esto? Máximo, el único kirchner de la lista. Falta bastante tiempo para las elecciones y ahí en general hay un porcentaje importante de indecisos y voto en blanco y parte de esto puede ir a los principales candidatos. Pero ahí tenés a Axel Kicillof con un posicionamiento muy fuerte con respecto al resto de los candidatos que se dividen los votos. En esta encuesta, si vos sumás los votos que tendrían el candidato de Patricia Bullrich, que es Néstor Grindetti, y el candidato de Deogacio Rodríguez Larreta, que es Diego Santilli, no llegarían a ganarle a Axel Kicillof según los números que tienen ahora. Van a salir juntos en distintos actos mostrando sobre todo cuáles son las propuestas de Unión por la Patria, cómo van a diferenciarse de la oposición y hay una incógnita que vamos a ver en los siguientes días. ¿Va a seguir Cristina acompañando a Massa? Si Cristina Kirchner está junto a Massa y a Rossi, va a hacer una campaña mucho más potente porque además vos tenés en la mayoría de la gente que, si le das a elegir entre todos los candidatos y tiene la posibilidad de decir que le sigue gustando Cristina para votarla, elige Cristina, el nombre de Cristina está siempre, con lo cual puede llegar a estar en la campaña.